Lamentablemente la cancha no está en las mejores condiciones, hay que decirlo, no hay que tener pelos en la lengua. Lamentablemente el campo del campeón del siglo no está ni cerca en las mejores condiciones. Vamos a ver cómo repercute en el juego, sobre todo para ellos que están siempre acostumbrados a jugar en cancha de pulo, porque las canchas de ellos son todas. De primera división no hay ni una mala, ni una. El campo, no estoy hablando de la capacidad de los estadios, ni del nivel de juego, el campo. El campo, no estoy hablando de la capacidad de los estadios, ni del nivel de juego, el campo. ¡Gracias!